Con la idea de ayudarnos a permanecer fieles en nuestros convenios, es que hemos preparado un recordatorio de cosas que podemos hacer para profundizar nuestra conversión y aumentar nuestra fe. Ese recordatorio se basa en usar el ojo de la fe para predicar el Evangelio, vivirlo y hacer nuestra obra del templo e historia familiar. Algunas posibles actividades o metas con las cuales podemos trabajar se sugieren en este recordatorio. Este recordatorio o marcador de libros aparece junto a estos comentarios y estará disponible en todos los barrios y ramas. Esperamos que todo nuevo converso reciba una copia de este marcador de libros que funciona como un recordatorio. Gracias. 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 Gracias.